Sobre las declaraciones de Omar Carrera, aspirante a la presidencia municipal de Fresnillo, la diputada Maribel Galván solicitó que se tenga tranquilidad en los diferentes candidatos, ya que no son los momentos para buscar las renuncias de todos los protagonistas. El exdiputado Omar Carrera, perdón, tiene usted razón, Víctor, está en todo su derecho de pedir lo que él considere pertinente, pero ahorita es una pre-campaña, sí tenemos que estar atentos al contenido de la encuesta y en este momento cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Yo estoy empeñada en hacer un buen trabajo legislativo, porque para eso pedí la confianza de la gente y ahorita si la gente ve en mi desempeño y en mis actividades que tengo la posibilidad de seguir sirviendo a Fresnillo, pues lo hará, porque ahorita uno de los primeros componentes para que Morena se pronuncie es el resultado de la encuesta, Víctor, el segundo será el siglado por género. A esto le falta mucha historia que escribir y no podemos seguir en el desgaste, porque de entrada ya vivimos en mucho estrés en nuestra sociedad, como para todavía agregarle un componente más de desgaste social y la verdad en quien tenemos que pensar es en la gente, porque yo vengo de la sociedad civil y el hastío es mucho, Víctor, no podemos seguir abonándole a la confrontación y a los encuentros desafortunados que únicamente generan desconfianza. Correcto. Diputada, gracias. Gracias, Víctor, muy amable. Saludos a usted y a todos, auditorio. Con edición de Chuy Muñoz para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.